Estamos arrancando este maratón de obras con una inversión de 521 millones de pesos. Este maratón de obras de 521 millones de pesos consiste en las siguientes etapas. La primera, toda la que tiene que ver relacionada con vialidades y con calles. La segunda, la que tiene que ver con bacheo. La tercera, con una intervención muy importante en el barrio de Santiago en las inmediaciones del OPAEP. La cuarta, con parques y la quinta, con mercados.